Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis os estoy en el menú de ART os voy a enseñar una cosita antes de nada, perdonadme porque este vídeo seguramente lo veáis bastante tarde hoy tengo problemas para, lo que he dicho grabar vídeos porque he tenido que alargarme y por eso, por ese tema lo estáis viendo a esta hora, vale, pero ya os digo que de todas formas hay vídeo hoy, no os preocupéis bueno, antes de que la play se ponga a volar vale, como suele ser con el bendigado este de la hostia, nos vamos a opciones, vale, y bueno aquí, ay perdón, opciones no, a host local, me he equivocado sorry compañero, sorry un momento, ya está, vale nos vamos aquí y tenemos que dar a una cosita, porque lo que voy a explicar es como tener en el minimapa tu zona marcada vale, por ejemplo la casa y todo ese tema vale, marcas tu zona vale, esto es bastante fácil, simplemente tenéis que dar a donde está, donde está ver localización del jugador, vale pinchamos esta casilla, vale y una vez pinchamos eso pues ya elegimos el servidor donde nosotros juguemos, vale en este caso voy a elegir, pues yo que sé art, vale elegimos art ahí, vale esperamos que cargue eso solamente se puede hacer en host local ¿de acuerdo? decidiros que esto solamente se puede hacer en host local no se puede hacer en el multi bueno, si se puede pero no en el multi oficial sino en el multi jugador de otra persona que lo tenga modificado, vale porque esto solamente se puede hacer con estos ajustes vale decidiros que tenéis que marcar esa casilla sí o sí para mostrar vuestro personaje en el minimapa y ahora voy a enseñar como pues bueno, no hay caso de ese mental que apareció ahí eso es de otras cosas que estoy yo planeando bueno, creadme el personaje yo le voy a dar a una a cualquier parte, vale a que aparezca, vale y ya está bueno, una vez que aparezcamos y cargue porque ahora mismo se está cargando el tema del mundo pues simplemente necesitamos que por ejemplo pues sacar el mapa, vale una vez que hayáis marcado anteriormente la casilla que os he dicho sacáis el mapa vale como veis yo ya tengo varias localizaciones puestas de otros mapas que también se os quedan aunque la podéis eliminar evidentemente tenéis que ir a esa ubicación y eliminarla vale es bastante fácil sacáis el mapa, vale pongamos que aquí tienes tu casa vale de todas maneras aquí estáis viendo en el sillón que pone me, vale eres tú, tu jugador simplemente sacáis el mapa, vale que se saca con el panel táctil se saca esto en playstation 4 pulsamos el botón cuadrado vale y aquí pone latitud y longitud vale la latitud es la parte que estáis viendo de la parte de la izquierda la parte del filo de la izquierda del libro y la longitud la parte de abajo del libro es decir la longitud la parte de abajo del día del 90 y la latitud del 90 al 10 vale bueno en latitud ponemos que estamos en el 80 vale que es donde se encuentra esta casa 80 y longitud pues estamos 32 vamos a poner 32 vale ponemos 32 y ponemos pues casa yo que sé 1 vale y ya está y ya tenemos aquí casa 1 vale como estáis viendo pone M que estoy aquí pero bueno si queréis quitarlo simplemente vais a cualquier sitio donde vosotros tengáis puesto esto vale el de este la casilla esta para saber dónde está pulsáis otro cuadro y ponéis eliminar marcas sale distintas casas bueno distintas marcas elige la que tú quieras en este caso yo quiero eliminar esta que acabo de poner la de casa 1 pone quitar y ya está y ya tenemos quitada así de fácil es este tutorial tenía que traeroslo porque me habéis preguntado muchísima gente hostia como lo hace esto no se puede hacer en el multi esto es solamente en partida pues esto host local o que y si es solamente en partida host local así que nada chavales simplemente deciros eso perdonadme porque seguramente estaréis bastante más tarde de lo habitual ya que hoy no tengo bastante tiempo y bueno me he tenido que retrasar un poco y pues eso ahora mismo seguramente lo estaréis viendo bastante tarde dicho esto espero que os haya gustado un pequeño tutorial simple si queréis algún tutorial más o alguna cosilla todas las dudas abajo en la descripción como siempre muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima adiós chau